¡Otra vez! En donde tienen una pileta touch Para que los chicos puedan entrar de alguna forma en contacto con los animales marinos También hay novedades que tienen que ver con la señalización, la iluminación Y hasta concluir en el flamante centro de exploración acuática Así que, está buenísimo para ir a ver de qué se trata ¿Vas a ir con tus hijas? Sí, por supuesto ¿Hace poquito la lloraste? No, me habían invitado pero no pude ir, pero ahora sí Porque aman los animales Clara y Eva fueron, fueron cuando inauguraron el acuario del bioparque Y volvieron fascinadas, realmente les encantó Bueno, estaremos ahí en Temayquén, siempre la gente de Temayquén nos invita Y ahora que estamos en vacaciones de invierno, vamos a ir a disfrutarlo Bueno, debemos hacer la pausa y tras el corte